describiendo qué viene después. Bueno, estamos claros en que Java EE fue liberado, ya no es Oracle su líder, ahora vive en la fundación Eclipse y ahora se le conoce como Jakarta EE. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, primero que todo tienen un logotipo diferente, ahora vive dentro de la fundación Eclipse. Y segundo, Jakarta EE busca evolucionar tomando las bases de lo que era Java EE. Recordemos que Java EE es bastante importante y al día de hoy hay productos que utilizan Java EE en sistemas críticos, por ejemplo sistemas de facturación de aviones, sistemas de bolsa de valores y sigue desarrollándose. Y se ven de nuevo los mismos tres elementos. Primero que todo están las especificaciones o estándares que ahora son desarrollados en la fundación Eclipse. En la fundación Eclipse se tiene entonces un proceso y un foro de discusión donde se decide qué va a ser lo siguiente en la persistencia de datos con Java, qué va a pasar con la inyección de dependencias, qué va a pasar con la especificación de servlets, que al día de hoy es la más importante, qué va a pasar con la definición de JAX-RS. Y dentro de Jakarta EE, basado en esos estándares, nuevamente continúan existiendo productos que implementan las especificaciones. Entonces, servidores de aplicaciones como Glassfish o WebLogic o incluso servidores más sencillos implementan total o parcialmente esas especificaciones. Y si ustedes aprenden a programar con servlets, pueden usar ese conocimiento en Glassfish, en WebLogic, en Tomcat o en Yeti, dependiendo el nivel de compatibilidad. Y vino entonces el primer cambio. Los tests para garantizar que un servidor Java EE sea compatible con las especificaciones, ahora son gratis e incluso están disponibles en GitHub. Y a partir de la actualización desde Java hacia Jakarta EE, hasta el momento van tres versiones. La primera versión fue Jakarta EE 8, cuyo objetivo fue realizar la transición hacia Eclipse. Oracle dejó de controlarlo y ahora vive en la fundación Eclipse. Sin embargo, para evolucionar las APIs había un inconveniente. La palabra Java es una marca y como marca, Oracle la tiene registrada y ustedes no pueden así como así hacer uso de la marca. Luego de algunas negociaciones que no dieron frutos, se determinó que de ahí en adelante, cuando ustedes colocan en código Java, importjavax.jpa, importjavax.cerle, ahora todo eso deja de tener la palabra Javax y se convierte en Jakarta. Pero de nuevo, es código que ha sido desarrollado durante 19 años, que es difícil de evolucionar. Entonces hubo un periodo de tiempo largo entre que salió Jakarta EE 8 y se publicó Jakarta EE 9 con ese cambio. Que parece mínimo, pero impactó a todo el ecosistema de Java. E indirectamente impactó a los que consumen algunas de estas especificaciones. Impactó a Spring, por ejemplo, porque Spring tiene un stack basado en Serlets, tiene compatibilidad con CDI, con JAX-RS e incluso con JPA. Entonces, una actualización que sufrió Spring también, fue la actualización desde Javax hacia Jakarta. Y finalmente, este año tuvimos un release que hemos conocido como Jakarta EE 9.1, cuya principal diferencia es que ya exige como mínimo Java 11. Recordándoles que Java 8 tiene aproximadamente 7, 8 años de haber salido al mercado, ya tiene bastante tiempo que no recibe actualizaciones públicas y estamos a la puerta de Java 17. Java 17 va a ser presentado en septiembre. Entonces, el último o el mínimo que se espera hoy en día de un servidor Jakarta EE es Java 11. Y en esta línea, entonces ya se está desarrollando y yo podría afirmar que ya se desarrolló un ecosistema alrededor de Jakarta EE. De nuevo, son estándares o especificaciones que dicen cómo se deben escribir aplicaciones en Java y diversos fabricantes los implementan. Entonces, yo acá tengo una captura del sitio de Jakarta EE, el cual ustedes pueden encontrar en jakarta.ee. Y aquí se discute cómo se están creando estos nuevos estándares y los programadores Java del futuro que quieran trabajar en entornos empresariales, probablemente tienen que explorar al menos superficialmente Jakarta EE. Y lo más importante, con la liberación de los test de compatibilidad, se diversificó el ecosistema. Entonces, ahora existen aún más servidores compatibles con Jakarta EE, como vemos en la imagen. Entonces, tenemos algunos como, por ejemplo, Apache Tommy, tenemos a Pusik, que es de China, BES, que es de China, Eclipse Glassfish, que Oracle también donó Glassfish sin cobrar ni un solo centavo, Fujitsu, que tiene su propio servidor de aplicaciones, el servidor de IBM, InfoSuite de China, JBoss, que es el servidor más popular de Red Hat, TMAX de Corea, ManageFeed de Estados Unidos, OpenLiberty de IBM, WebLogic. Ustedes pueden ver el listado de implementaciones compatibles. Aunque Java EE técnicamente murió, el software empresarial continúa en Jakarta EE. Y el camino de actualización para sus conocimientos, su estudio y los servidores importantes, ya vive actualmente dentro de Jakarta EE, que es un proyecto de la Fundación Eclipse. Ahora bien, la migración desde Jakarta EE-8 hasta Jakarta EE-9 no es automática, pero existen herramientas para ayudar en las migraciones. Por ejemplo, el equipo de Tomcat, sabiendo que Tomcat es al día de hoy todavía el servidor más popular en Java, publicó una herramienta de migración, la cual ustedes pueden utilizar para analizar su base de código y reemplazar todos los imports JavaX por import Jakarta. Y esto se puede hacer directamente en el código fuente o se puede hacer colocando esta biblioteca en el servidor. Acá hay una pregunta. Andy Puck dice, al migrar a Java 11 desde Java 8, ¿recomienda seguir con Jakarta EE-8 o migrar a Jakarta EE-9? Ok, esta es una pregunta interesante. Entonces la voy a responder al aire. Yo la verdad recomiendo que al día de hoy ustedes utilicen Java 11. Porque Java 8 hace mucho tiempo que se quedó sin soporte y el tener un soporte oficial con parches de seguridad implicaría que paguen a un fabricante. Ahora, si su empresa decide que no va a migrar desde Java 8, pero lo puede pagar, es también un esquema de soporte válido. Bueno, existen servidores de aplicaciones que incluso desde Jakarta EE-8 ya eran compatibles con Java 11. Y de hecho, yo hace tiempo publiqué un artículo en Dson, se los voy a mostrar, donde relato más al respecto. Lo importante es saber que si ya utilizan uno de estos servidores, que son compatibles con Jakarta EE-11, no los dejen de... con Java 11, perdón, no los dejen de utilizar. Entonces lo van a encontrar acá con Dson. El artículo se llama, consideraciones al actualizar un proyecto Enterprise desde Java 8 hasta Java 11. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, nosotros en AVENIC tenemos diversos servidores que utilizan Jakarta EE-8 con Java 11. No todos los servidores de Jakarta EE-8 son compatibles con Java 11, entonces eso lo tienen que chequear con su fabricante. Pero si lo es, al día de hoy es más conveniente y está demostrado que se puede hacer, que su aplicación que originalmente estaba en Java EE-8 con Java 8, la lleven hacia un servidor con Jakarta EE-8 y Java 11. Pero si se van directamente a Jakarta EE-9, tienen que actualizar la base de código para que sea compatible con el import Jakarta. Y además de eso, si es a Jakarta EE-9.1, Java 11 ya no es optativo, sino se vuelve obligatorio. Conclusión, independientemente de lo que estén haciendo, migren a Java 11, ya son aproximadamente 3-4 años que salió. Y por cuestiones de seguridad, debería de migrarse la mayoría de proyectos. Entonces, les recuerdo que aquí tenemos preguntas al aire. Cualquier cosa que quieran preguntar respecto a Java, Jakarta EE o MicroProfile, lo pueden colocar en el chat. Y espero haber respondido.